¿Qué es la movilidad cotidiana? Los desplazamientos que realizan las mujeres son mucho más diversos, más complejos y también más sostenibles porque mayoritariamente se realiza en transporte público a pie y también en bicicleta para entrelazar las diferentes actividades cotidianas. No solamente las que tienen que ver con lo productivo, sino también la que tiene que ver con los cuidados, con las actividades domésticas, con el dinero de otras personas, etc. Creo que el principal aporte que se puede hacer desde el transporte, la infraestructura y la movilidad a reducir estas brechas de género tiene que ver con poner en el centro las políticas públicas a las actividades y las tareas de cuidado. Es decir, jerarquizar las tareas reproductivas a nivel social, ya que políticas públicas de movilidad pensadas desde esta perspectiva permiten impulsar el desarrollo personal y profesional de las mujeres y otras identidades de género. Componer en el centro la movilidad como una forma de habitar la ciudad. A estas barreras de índole cultural o social se le suman las barreras más físicas o de construcción del entorno urbano. Un transporte y una planificación urbana más eficientes significa un mejor uso de tiempo y un mejor acceso a los servicios que la ciudad ofrece. La movilidad diaria de las mujeres es compleja, pero tiene una función importantísima en la sociedad, ya que, aunque esto debería cambiar con el tiempo, es la que atiende a los miembros más vulnerables de la sociedad. También, incorporando mujeres a la toma de decisiones y a los procesos de operación, vamos a enriquecer también la mirada sobre las necesidades y vamos a ir ablandando un poco este sistema que, en algunos casos, tiene un paradigma aún viejo y no nos tiene en cuenta a la hora de pensar nuestras necesidades. La cuestión de la perspectiva de género, lo que me parece que hace es que pone la luz en fenómenos que quizás hasta ahora se trataban de manera compartimentada, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión de la luz, por un lado, la cuestión del equipamiento, por otro, la información, por otro. Y la accesibilidad, típicamente, se la asocia generalmente a personas con discapacidad, cuando en realidad nos toca todo, ¿no? Bueno, potencialmente y probablemente cotidianamente nos toca a todos, cuando tenemos una valija, un cochecito o cuando nos rompimos una pierna. Lo que hace la perspectiva de género en el planeamiento de la movilidad es que nos obliga a levantar la mirada y a pensar a la ciudad como un sistema, ¿no? Que tiene que funcionar en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.